Hola, me encuentro en la oficina de contenidos del Museo Interactivo Mirador porque nos acaba de llegar una sorpresa y vamos a ver qué es. Voy a abrir esto. Es algo que estábamos esperando para poder hacer algunas actividades o demostraciones. ¿Qué creen que es? Sergio, mira. ¿Llegó? Sí. Así que vamos a probar. Siempre un astrónomo trae la solución. No sé si siempre. Vamos a ver qué pasa. Vamos a tener que traer algo para ir probando. Sí, funciona. ¿Vale a distancia? Sí. ¿Cómo con un tubito chiquitito? Pichiruchi. Pichiruchi. Nuestro propio sable de luz. Voy a apagar la luz. Voy a apagar un poco la luz. Y ahora sí. Yo soy su padre. Está súper bueno. Está súper bueno. Es a distancia. ¿Sí? ¿Viste? Claro. Lo que más me ofrecería. Bien. ¿Viste? Gracias.